La creibilidad de la palabra presidencial se ha degradado a niveles insuaspechados por Juan Camilo Restrepo. De tanto improvisar e insultar la gente está acabando por no creerle nada. ¿Qué es lo más grave que puede sucederle a un mandatario? Cada noticia que le molesta porque revela algún hecho nuevo de corrupción en su gobierno o de su campaña la responde insultando al sector privado, a sus antecesores, a los jueces o a las altas cortes. Así sucedió por ejemplo no hace muchos días cuando 30 distinguidos ex magistrados del Consejo de Estado tuvieron que salir a exigirle respeto para con la jurisdicción contenciosa. Las contradicciones verbales permanentes se han vuelto también un carrusel de improvisaciones que parece no tener pie. Primero dijo que no convocaría una asamblea constituyente, después que sí lo haría y ahora sale con el anuncio de que lo que promoverá será un referendo constitucional. Sin hacer claridad si dicho referendo se convocará respetando el procedimiento previsto en la carta del 91 o al margen de ella. Hoy por ejemplo sale con una lista de siete generalidades, todas las cuales pueden desarrollarse o ya están desarrollados por la constitución del 91. Su nuevo temario es el fruto de la obfuscación, no de una reflexión serena como corresponde a un jefe de estado. La carta del 91 es el telón de fondo de sus frustraciones pero ciertamente no es la causa de ellas. Su discurso constitucional suena más como una amenaza obfuscada contra el congreso si no la prueba a pie y juntillas todas las reformas propuestas o imaginadas, que como el fruto de una reflexión constitucional madura. El confuso tema constitucional se ha convertido en un cómodo biombo que saca de decir siempre que quiere justificar algún agravio o sustentar alguna improvisación de los tantos con que adoba sus encendidos discursos. Para justificar todo, en su mensaje cambiante, agresivo y polarizante sigue exhibiendo como telón de fondo la votación con que fue elegido en el 2022. Pero calla el sonoro rechazo que recibió de la ciudadanía en las elecciones regionales del 2023. El cheque original del mandato popular está a punto de quedarse sin fondo. Y entre tanta desmesura verbal, la gestión administrativa pura y dura sigue al garete. Los ministros no dan abasto sino para acompañarlo como teloneros a este sinfín de exaltadas reuniones que se les escuchan pero que empiezan a no tomarse en serie. Queda siempre la sensación que el 99% de lo que dice y vocifera quedará en nada. Mientras tanto, nadie está sentado en los despachos de los ministerios estudiando los complejos expedientes que requiere toda buena administración pública. Por eso se ha demeritado tanto la credibilidad de la palabra presidencial.